¡Ready, go! Mire el meta en internet, en un foro que hay solo de auriculares. Y había uno que era Joyas Chinas del Express. Y entonces estuve comparando y mire mucho... Había una web que ya te lo rackeaba. Entonces pillé los más baratos para ver qué tanto. Y luego pillé unos un pelín diez euros más caros. O sea que unos han costado y otros han costado... Y lo único que me falla es que los auriculares que yo escuchaba antes. Es decir, subjetivamente para mí los mejores del mercado de España ya no lo venden. Entonces no puedo comparar bien, pero estoy contento. Ahora los escuchas y piensas que estás segura. Yo también he hecho algo. Pero, yo creo... ¿Qué otro match que no hacen? Para que cojan esa tele. Ahí vamos, mi opinión. Eh, pero por el material... Ahí vamos. Lo sobran ahí. África, la 10. Cuidado, la 10. Tienes para la 10. ¡Chica, la 10%! Ni siquiera en lo que me gustan. ¡Chica! Tenes para esperar la 10. ¡Chica, la 10%! ¿Qué? ¿Chica, la 10%? Lo que tú quieras, puedes ponerla en el principio y ya está. Lo bueno es que sacamos de entrada. O sea, te digo que los manatos cuestan 3 euros. 3. Es que son increíbles, tío. Y los caros, los caros, 13. De ese caro. Es que en ese foro tú, la peña está mirando. Entre eso y el foro de MP3, que había peña que debatía sobre el material, o sea, el origen del material de la clavija donde lo chupas. Pero claro, si es dorado, por lo visto, se oye mejor. El origen. O sea, no, es que en la fábrica de Kurdenkistán y no sé qué. Yo creo que esta es muy grande. ¿Qué tal las gafas? ¿No te cansas menos, no? Sí. No me imaginaba que era como otra, por ahí. Ah, no, no. No, no, no. Esa pera, esta no tiene chance. No, no no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Cómo las voy a hacer? ¿Sabes qué? Puedes en la óptica con tu gafa normales simplemente que le pongas el filtro eso Ese mismo filtro, te las pones y ese filtro te vale para la cara Ah, ¿quieres hacer el otro test? Son dos cascos son unos baratos y unos caros y tienes que adivinar todo esto Es que me encontré un post de potencia y era un post de joyas amistadas y al exprés y son cascos súper buenos y luego te diré el precio y dirás, vale Es que yo le sé Yo le he puesto flag y le he puesto un artista que tiene muchos sonidos agudos y graves para hacer... ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Dale al lateral ¿Qué te voy a decir? ¿Tú qué haces aquí? ¿Estás estudiando? ¿Trabajando? ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué te guiso? ¿Qué guiso está? ¿Como vais? ¿Cuantos años son allá? En Chile. Aquí se supone que son cuatro, vale. No sé la traducción. Si Master es lo de Magisterio... Pato, Pato. Entonces, lo que llaman aquí Master de Estudio. Pero estabas haciendo Master. Es, en inglés ¿Cómo se llama eso? Magisterio. Si Magisterio. Debe ser Magisterio, ¿no? Bueno, entonces, hazte la prueba con los cascos y ya que me diga el benedicto. Pues tío, a mi, estoy probando la comida sudamericana, es lo que menos he probado. Y probé hace como tres meses, por primera vez, un peruano, el benedicto. Tío, tío. O sea, yo había escuchado que era bueno y no me lo imaginaba. No me imaginaba también. Y encima, la mexicana me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho la mexicana, probé la peruana. Yo les quiero probar, por ejemplo, el colombiano, el plato este. El plato este grande. El plato este grande. ¿Tú, qué? Ah, vale, sí. ¡V beta, sí! Sí, tengo frecuencia, sí. Vale, ahora te digo... Bueno, lo que pasa ahora es que digamos que estos torneos ahora ya llevan muchos años. Yo era el organizador principal, yo hacía todo, al principio era así, yo hacía todo y ya está. ¿Qué pasa? Que luego se fue incorporando más gente, iba pidiendo ayuda y demás. Entonces, se supone que en este torneo el organizador principal es Yuri, vale, el tercero. Pero luego Nuria quiere ir aprendiendo para... Como ella no compite, pues quiere organizar. No, no, no. No, ella no. Y se viene a los torneos porque me acompaña a mí y todo eso. Y le gusta organizar. Entonces, como que está aprendiendo, entonces, ella está intentando hacer cada vez más. Luego, por ejemplo, él, él se carga del CD. Entonces, yo simplemente ahora lo que hago es un poco coordinar, supervisar y lo que necesiten de hacer. No, 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 no.